¿Cómo estás, Don Beni? Hola. Hola, vijas. Ahí hay un panchito. ¿Qué pan, Pedro? Nada, nada. Muy suave. ¿Cómo estás, Don Beni? Buen. ¿Qué, desayunó? Ya, sí. Aquí le traigo un pozole, mire. Pozole. ¿Pozole? Sí. Dice, Pancho, que está muy bueno. Eso desayunó él. Gracias. Muchas gracias. No, Panchito. Tú vas a traer la silla. ¿Qué dice, Beto? ¿Vaya a la mata? La mata. A ver que se le robó una chipitina. ¿A ver qué se le robó una chipitina? ¿Por qué? No están ahí. No están en la mata. ¿En el refrigerador? Le pasó como la gasolina. Mira, hace días me cayó una... ¿Cómo? 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 Esta rama de pote. ¿Dónde? Ahí hay una. Oh. Se quebró así el brazo. ¿El viento? Sí. El opote de esta rama, ¿lo ves? Sí. Le da en el tronco. ¿Cuándo, Domení? ¿Cuándo? Ah, como unos seis días. ¿El viento? Eso es lo que yo. Es que tiene peso, mucho peso. Está muy grande. ¿Qué desayuno? Con bien, atún. ¿Atún? Con aguacate. ¿Ahorita? Sí. Estos jodas. Estos dos pesos se los manda Mario Figueroa de Mexicali. ¿Mexicali? Mexicali, de allá se lo envía. Gracias. Tu pariente, ¿no, Beto? Eh, sí. Eh, bien, saludos a la muchacha que le manda, que le manda el dinero porque es Figueroa. Es como yo también. Bien, Mario Figueroa, hasta Mexicali, te mando un saludo por hacer esos jales que te estás aventando. Acá con mi compa Beni. Aquí está. Muy bien. Así es, hermano. Muchas gracias. Un saludo a todos los chicalis allá. Pásale el rollo para que, ¿no? Para que nos miren acá. ¿Ok? Por favor, hermano. Ok. Ahí está, Beto. ¿Vas a llegar a los chitepines? Sí, voy a andar, papá. No, pero voy a ver. Me van a brincar para aquel lado, a ver a la muchacha. ¿Cómo hay muchacha? Aquí en el lado, ¿no? Allá. Pues allá, sí. ¿Ya le vas a llevar? No, no, para acá no hay dos, no. ¿Ya? No, pero... ¿Qué ha hecho carretas? ¿Y el catra, don Beni, ya lo levantó? ¿Ya lo levantó el catre? ¿El catre? Yo lo levanto así. Lo agarro de aquí, de aquí. Y lo de aquí, así. ¿Qué pesado o qué no? Es pesado por las carnillas. ¿De aquí duerme? Ya, hasta la silla. ¿Muy fresco en la mañana? Ah. ¿Amanece fresco? No pongo el abanico. Ah. Porque el día pasado, mucho mosco. ¿Mucho mosco? Cinco noches, mucho mosco. Ya prendí el abanico. Ya la espanta, el abanico. Nada, todo igual. Tranquilo. El sol muy fuerte. ¿Eh? El sol. El aire muy caliente. Muy caliente. Aquí le sirve mucho la sombra, ¿no? Sí, aquí allí está. Le ayuda mucho la sombra. Pero ya de laguna, nada, está mucho, muy caliente. No ha habido nada de este, de este mayel. No, don Benny. No. ¿No te hablo? No. No he sabido nada ya. ¿Qué suena el aire, mire? Sí. ¿Qué suena el aire, está sopecando? ¿Qué suena el aire? Para los panales. ¿Cómo? Para los panales, para las uberotalas. ¿Panales? Sí. Para las uberotalas. ¿Le gusta la pizza, don Benny? La pizza, ¿le gusta? ¿Pizza? ¿Sí le gusta? Sí, es muy bueno. Son buenas las pizzas. Don Pancho, esto desayunó de mañana. ¿Ah, sí? ¿No, Panchito? Sí. ¿Estaba bueno, no? Está bueno. Es para que lo caliente para mediodía. Este es pozole. Pozole. Estas son... Y esta es la verdura. Ah. Para que coma más tarde o cene. ¿La otra vez se lo comió también, no? Sí, el otro día, sí. Comió dos veces. ¿Dos veces? Sí. Está muy bueno. Qué bueno. Y luego los panales también comen como dos veces también. También. Tomales. Ya vienen las aguas, don Benny. ¿Eh? Ya vienen las aguas. ¿Eh? ¿Qué es ahora? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Ahora es cinco? ¿Cinco de junio? ¿Cinco? Hoy es cinco. No, no tenemos más. No. No. ¿Domingo es cinco? ¿Ahí? Sí. ¿De junio? ¿Junio? Voy a ver, hermano. A ver, vaya, a ver. Porque ella estaba creyendo que ahora era doce. No. Es cinco apenas. A ver, este pie y la hermano quedan tierras y me equivoqué. ¿Qué días ahora, Panchito? ¿Eh? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Acabo de decir. ¿Eh? Cinco. Es cinco. ¿Ya vio, don Benny? Cinco. Domingo, cinco. Domingo, cinco. No se ha sabido nada de la votación. ¿No se ha sabido nada? No, Benny. No. No, no se ha sabido. ¿Por qué quiero votación? Que decía la gente que en abril. Que era la votación. Que iba a... Que si no ganaba López Obrador, que iba a quitar la pensión. No me la quitan. ¿Y allá atizaba usted ahí? ¿En aquella hornea? ¿Ahí atizaba usted ahí antes o su mamá? Aquí. ¿Quién hacía ahí? ¿Su mamá? Es que es estufa de hornear. Pero ¿quién usaba ahí? ¿Su mamá? ¿Su mamá? Mi mamá. Ahí cuando hacía pan, empanadas, horneaba ahí. Ahí. Hornear. Esa es estufa. Como horno. ¿No más pura estufa era? ¿Eh? ¿No más pura estufa era? Sí. ¿Era puro horno? ¿Vale? Yo tengo botes. Ya está ya listo. ¿Ok? ¿Qué tiene botes? ¿Ah, botes? Ah, los arceres. Ah, los arceres que me trajiste todos los días. A los arceres. Estoy esperando a mi hermano que venga para mandar al mozillo. ¿No tiene balde aquí, señor? ¿Balde, no tiene balde? Ahí va, vamos, para allá. Está allá. ¿No sale agua en la llave? No, ahí está seca la mata. Ahí está agarrada, entonces. Ahí está el balde, dijo. Ahí está, Beto. ¿Dónde está la toronja? No hay agua allá. No hay agua. Y esta mañana se veía agua. ¿Allá? Aquí. Aquí sí hay por el tinaco. Ahí hay agua, yo. Allá, mira. Acá, acá el balde que está allá. Está seca la mata, Beto. Sí. Está seca la mata, necesita agua, dice. Chitepina. La regente, ¿eh? Pero está muy fuerte los soles, pues. Muy fuerte los soles. Sí. Y esa olla no la llena, don Benía. ¿A qué? ¿La olla no la llena? ¿La olla? Ya no la llena. Ah, esta no. No, porque no tomo agua al frigorífico. Ah. Agua helada. ¿Quién la hizo esa olla? ¿Su mamá no hacía olla? Mi mamá. Ah. Sí. ¿A olla también? ¿Así ya dices? Sí. Esas ollas son del pueblo. ¿De viejo allá? Como la que te dio a ti. Sí. Ya del pueblo. Ahí la tengo guardada yo. Mi mamá le gustó mucho a mi mamá. ¿Ahí? La olla. Oye, ¿y ya echaste agua? Sí. ¿No sale? Casi no. No. Porque esa olla estaba aquí en la esquina, en la casa adentro. ¿Adentro? Adentro. En la época adentro ya estaba en la teraquera. A mí me echaste esa. Y echaste agua a mi mamá. Y ahí tomamos agua. Ya después, pusiera esa olla a mi mamá. ¿Ahí donde está? Sí. Ahí se quedó. ¿Pero comales no hacía su mamá? No. ¿Comales tampoco hacía? ¿Comales? Comales hacía. ¿Esa? Allá, donde está la pila, un hoyo que estaba así. Ahí los quemaba. ¿Aquí? Sí. Tomales así como para posarlo ellas, pues. No para vender. No. Ese que me dio, ella lo hizo. El que me dio a mí. Sí. Ella lo hizo. Ella lo hizo así. ¿Qué te lo llevó de este? No, la verdad es que es verónica, ¿no? Sí. ¿Lo usarás? Mi mamá lo tiene. ¿Qué le hago usted aquí? Sí, ahí ve tú, ábrele. Del tinaco. ¿Te andas regando los chitepines? Sí, está muy jodida la mata. Está muy jodida. No vamos a comer, necesitamos el sal. Yo voy a llevar agua hasta cuando no se le va a dejar. Bien regadita, Beto. Qué gusto aquí, domení. Qué gusto en la sombra. Está suave la sombra y el viento. Se lo regalaron. Ah, sí. ¿Se lo regalaron? Lo regalaron a donde está la iglesia. La iglesia para acá. ¿En San Pedro? Así fue a misa con ellos ahora. Sí. Pensaban, don Benny, que andaban malos los ojos. Aló, espera. ¿Por qué? Estaba malo. Pensaba que andaba malo. No. Para el sol. Para el sol, don Pancho. Sí. Para el sol. Ya nos vamos para el domení. Ahí se come el pozolito. Este no me voy a ofiar. Ahí lo voy a volver, bueno. O cuando se enfríe, mete el refrigerador. Esto, esto, mete el refrigerador, la verdura. Se lo voy a poner de una vez. No hay que dejar de pierda. Se lo voy a guardar. Ándale, pues lo vamos a volver. Gracias. Ándale, de nada. Cuidado. ¡Gracias!